Cobertura en la que puedes confiar. Esto es Telenoticias Laredo, a las 10. ¿Qué tal? Muy buenas noches y muchísimas gracias por sintonizar Telenoticias. Le saluda Miguel Amante. Así está la cosa por el barrio. Le cuento que hoy, en el día 8 del juicio a Joel Peyot, acusado de la muerte de su esposa María Muñoz, tocó el turno a la defensa del acusado que llamó a tres personas, entre ellas la madre del propio acusado. Esta es la nota del día. Pero déjeme contarle, las tres personas que subieron al estrado por parte de la defensa son José Norberto Romero, Miriam Carrasquillo y Yareli Tapanes. Por su parte, la señora Miriam Carrasquillo, madre de Peyot, dijo al jurado que ella y su nuera María Eugenia Muñoz eran muy cercanas y que considera que su hijo es inocente. El abogado de Peyot, Roberto Vali, sostiene que la muerte de Muñoz fue un accidente. Por su parte, la fiscalía preguntó a la señora Carrasquillo sobre la relación de su hijo y su esposa. La mujer relató que Muñoz le contó que su esposo tenía un amante y le confesó que quería divorciarse de él. Posteriormente subió al estrado la señora Yareli Tapanes, quien dijo que conocía a María Eugenia Muñoz desde el año 1997. Ella afirmó que había tenido conversaciones con la víctima sobre la amante de su esposo. Además, indicó que en algunos mensajes de texto hablaron de la depresión de Muñoz. Tanto la defensa como la fiscalía fueron a receso y el juez les dio indicaciones para proceder a los argumentos finales, los cuales se realizarán mañana por la mañana. Y continuando ahora con otro juicio, el que tiene en pantalla. Hoy se realizó una audiencia para el juicio en contra del ex agente de la patrulla fronteriza, Ronald Anthony Burgos, acusado del homicidio de su hijo Dominic y la madre del menor Griselda Hernández, esto en abril del año 2018, en el parque Father McNeville. En la audiencia de hoy se discutieron 17 emociones, entre las cuales se habló de sólo permitir videos en relación al caso, con una duración de tres minutos. Asimismo, se discutió sobre una conversación entre el acusado y una mujer de contenido sexual explícito. La fiscalía dijo que esta conversación sería esencial para demostrar el estado mental de Burgos. La fecha para seleccionar el jurado es el primero de mayo y el juicio comenzará a finales de junio. En ese caso existe una orden del juez que impide hablar del tema tanto a la fiscalía como a la defensa. El juicio se realizará en la corte 49 de distrito. Y continuando con más información de lo que está pasando en las cuatro esquinas de aquí del barrio, fíjese que la cárcel del Condado de Hueve alberga cientos de reclusos que a la misma vez son mantenidos ocupados en diversas actividades de beneficio para nuestra comunidad. Esta tarde, por ejemplo, nuestra compañera Erika González del Toro ingresó a la cárcel para hablar con algunas reclusas quienes trabajan en equipo en una actividad que llevará, dicen, alegría a niños de nuestra comunidad. Pero veamos el siguiente reportaje a continuación. Son reclusas de la cárcel del Condado de Hueve. Todas ellas trabajan en equipo preparando estos cascarones de Pascua para niños de la comunidad y también como parte de una actividad mientras cumplen una sentencia. Juana Velasco es una de ellas y con esta actividad recuerda a sus nietos. La actividad para mí es muy importante porque como no estoy con mis nietos es como en cierta manera estar con ellos y nos da algo en qué hacer, qué pensar. Nos ayudan a distraernos, se nos va un poquito más el tiempo, nos damos nomás pensando que es donde estamos y aparte pues nos dan la manera de demostrar que ya estamos cambiando. Estos cascarones servirán para preparar cientos de canastas de Pascua que serán repartidas durante el mes de abril, como nos cuenta el alguacil del Condado de Hueve, Martín Cuellar. Todo para los niños, se lo están haciendo con buenas ganas y todo y eso es lo que estamos haciendo. Aquí como lo ve todo esto, ¿verdad? Este, lo que queremos, la meta que queremos nosotros es 400 canastitas para las escuelas de UISD y ELISD. Actividades así evitan peleas y conflictos dentro de la cárcel. Pero entre toda la celda podemos hacer de 12 cajas en dos, tres hojas. Que es bien porque pues estamos trabajando todas juntas en vez de, oh, que debo ser mejor que usted o no. Todas juntas, somos un equipo y pues me da gusto eso. Vamos a ver qué otras cosas tenemos nosotros para los reyes, ¿verdad? Este, no sé si sabe del GED program que tenemos, este, también estamos haciendo eso. Y hay varias cosas para ponerlos a quitar la mente que quieren asaltar a alguien adentro, quieren hacer cualquier cosa, porque hay, todos los días hay cosas que pasan en la cárcel. Desde hace un par de meses, todas ellas participan de manera voluntaria en esta actividad misma, que llevará alegría a niños de nuestra comunidad. Es un orgullo para hacerlos para ellos, ¿verdad? Yo tengo niños y a mí me gustaría que hicieran lo mismo para ellos. Erika González del Toro, Telenoticias Laredo. Y continuando con la información de aquí del barrio. Escucha esto, por favor. Autoridades de salud de Laredo han emitido una alerta a nuestra comunidad. Esto ante la presencia de un nuevo hongo infeccioso, conocido como Candida auris, el cual ya ha sido detectado en otras partes del país, y que de no ser tratado a tiempo puede causar hasta la muerte. En nuestro segmento de entrevistas, el doctor Luis Herda, director de servicios clínicos del Departamento de Salud de Laredo, ofreció más detalles acerca de este tipo de hongo infeccioso y también de las medidas de prevención que debe tomar la comunidad para de esta forma evitar su contagio. Pero veamos un fragmento de esta entrevista a continuación. Luis, explícame en qué se diferencia este hongo infeccioso, conocido como Candida auris, de los otros hongos que normalmente tenemos en nuestra comunidad. Bueno, este tipo de hongo es solo uno de los 200 tipos diferentes de Candida que existen. La gran diferencia con este hongo es que este ha adquirido resistencia a los antimicrobiales comunes, a los que usan los doctores. Pero entonces se convierte en muy difícil el tratamiento cuando una persona llega a infectarse con el hongo. O sea, es resistente incluso a los antibióticos. Sí, es muy resistente y hay incluso algunos estudios de que es resistente a todos. Entonces es muy difícil para alguien que esté con alguna inmunosupresión, que esté diabético, que esté recibiendo quimioterapia, por ejemplo, combatir esta enfermedad porque los antibióticos no logran matar el microorganismo. ¿Se ha reportado algún caso aquí en la red? Pero usted puede ver la entrevista completa con el doctor Luis Cerda, director de Servicios Clínicos del Departamento de Salud de Laredo. Aquí en nuestra página de Internet, se la digo con mucho gusto, www.telemundolaredo.tv, se va derechito, sin escala, a la sección Cosas por el Barrio. Ahí verá esa y otras entrevistas más. Y le cuento que la comunidad en Nashville, Tennessee, rinde homenaje a las víctimas de la masacre en la Escuela Primaria Cristiana Countdown, mientras que siguen surgiendo detalles de esta terrible tragedia que cometió una persona que logró comprar siete armas de manera legal, aún mientras estaba siendo atendida por trastorno emocional. Juliana Monsalvi nos amplía desde Washington. La comunidad en Nashville sigue tratando de entender lo inentendible. Mientras que recuerda a las víctimas del más reciente tiroteo en una escuela del país. Vigilias y oraciones afuera de la Escuela Covenant, donde murieron tres niños de nueve años y tres adultos. Nadie se lo merece, dijo la amiga de una de las víctimas. A Evelyn le encantaba cantar y actuar. Y Holly era la menor y la única niña entre sus cuatro hermanos. Y el pequeño William, dicen, era tranquilo y de gran espíritu. Y así mismo se han descrito las otras tres víctimas, buenas personas a las que le quitaron la vida. La policía dice que la persona responsable de esta tragedia compró de manera legal siete armas, tres usadas en la masacre el lunes. El gobernador del estado dijo que mientras que se vio lo peor de la humanidad, también se vio lo mejor. Hablando de los policías que corrieron hacia el peligro sin pensar en sus propias vidas. Este miércoles mucho se habla de la respuesta policial en Nashville y la comparan con lo que pasó en Ubalde, Texas, donde murieron 19 estudiantes y dos maestros. La policía llegaron a tiempo, llegaron armados, llegaron con un plan. La diferencia es en Nashville, las personas que llegaron estaban autorizadas a llegar y actuar su plan. Mientras que esta comunidad sigue procesando la tragedia, ya está sonando el tema político. Y es que muchos se preguntan cómo es que esta persona logró comprar tantas armas en cinco tiendas diferentes a pesar de su condición de salud mental. En Washington, Juliana Monsalve, Telemundo. Es momento de hacer un alto en el camino, pero cuando vemos la media vuelta, un distrito escolar ofrece asesoría y evaluaciones para detectar a estudiantes con problemas de aprendizaje. Te diré en qué consiste este programa en un par de minutos. Y en los deportes, estaremos hablando de béisbol. El equipo de United Longhorns recibiendo a Del Rio Rams. Y esto es Telenoticias, información a tu alcance. Miquel Amante, por tu Telemundo Laredo. Para conocer las noticias locales, nacionales, deportivas o saber del pronóstico del tiempo, todo lo que necesitas saber, a un solo clic, reciba notificaciones y alertas de noticias destacadas a través de nuestra aplicación móvil, Telemundo Laredo. ¿Sabía que es ilegal que extraños toquen su puerta o se comuniquen con usted después de un accidente? A estos individuos se le llaman case runners y son malas personas. Si tiene un accidente automovilístico, manténgase alejado de los corredores de casos porque es muy probable que intenten robarle. Si usted ya cayó en la red de mentiras de estas personas y contrató un abogado o médico, probablemente deba optar por un nuevo equipo que lo apoye. Si necesita un abogado confiable, llame a Jamie Shaw de Caravan Shaw. Ellos tomaron mi caso y confío plenamente que también le ayudarán. Es la venta de colchones de aniversario en LAX. Encuentra una gran selección de colchones de marcas como Restonic, Tempor Pitting, Reserve by LAX y más. Como este set de colchón Restonic a solo 895. La venta de colchones de aniversario ahora en LAX. Go Car Wash regreso a Laredo con otro sitio. Gran apertura el 30 de marzo. Comida gratis y lavados gratis por cinco días. Inscríbete en nuestros planes. Paga 9.99 por los primeros dos meses. Solo el 30 de marzo en Go Car Wash en Del Mar. Y a esta hora recomendaciones excelentes. Se trata de Instant Beauty, la fórmula que esconde las arrugas y las bolsas como por arte de magia. Usted simplemente lo aplica, lo deja secar unos minuticos y ahí comienza la magia. Funciona igual en hombres y mujeres. Miren por favor las bolsas de Carlos. Lo hacían ver cansado y mayor. Y ahora vean cómo se ve cinco minutos después de usar Instant Beauty. Simplemente aplicamos el Instant Beauty, dejamos secar. Se crea una fina película que hace un efecto como de estiramiento. Por eso esconde las arrugas, pero además alisa y reduce esa inflamación que se da justamente alrededor de los ojos que nos hace ver tan cansados. Ya lo saben, hoy es posible esconder las arrugas y las bolsas en cuestión de segundos con el nuevo Instant Beauty. Pues si usted quiere tener un cambio como este en segundos sin cirugías y sin inyecciones, vayan llamando al número en pantalla porque hoy pueden llevar uno completamente gratis llamando en este momento al número que está en pantalla. Bienvenidos a la mayor renovación de Subway. El menú Subway Series es como ningún otro y está diseñado para satisfacer cualquier antojo. Con queso derretido y salsa deliciosa. Sigue la renovación con el menú Subway Series. ¿Qué esperas para probarlo? Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Telenoticias, edición de las 10. De regreso a la información. Fíjese que hay casos en que padres de familia se precatan de que sus hijos tienen dificultades para aprender las elecciones escolares, pero no están seguros si es normal o necesitan atención especial. Es por eso que el Distrito Escolar de Laredo continúa con su programa para detectar discapacidades en niños, jóvenes y estudiantes. Carol García nos platica cómo funciona este programa en el siguiente reportaje. El Distrito Escolar de Laredo ofrece un programa de detección temprana de discapacidades y programas de aprendizaje especial para ayudar a los estudiantes, niños y jóvenes con necesidades especiales. Este programa se lleva a cabo a través de una serie de evaluaciones que se realizan a los estudiantes que vivan en áreas pertenecientes del distrito. Es importante que se diagnostiquen temprano y cuando son chamacos o chicos para que reciban las intervenciones que necesitan para que puedan ser independientes ya en los años que van creciendo y para que puedan ellos algún día tener un trabajo y puedan ser miembros de la comunidad. Una vez que se identifica un estudiante con una discapacidad, el Distrito Escolar Independiente de Laredo ofrece una gama de programas de aprendizaje especial para auxiliarlos en su desarrollo, tales como terapia ocupacional, del habla, física o artefactos especiales para su desempeño, además de enseñanza personalizada. El año pasado se realizaron alrededor de 300 evaluaciones donde 280 fueron detectadas con alguna discapacidad. De acuerdo con Morales, si su hijo tiene 7 años y aún batalla para hablar, si tiene problemas para entender las reglas sociales u observa obstáculos en su participación plena y efectiva en la sociedad, usted puede aplicar para que reciba esta evaluación. Se pueden dar clases de recurso o se pueden dar clases de una unidad que es una clase de menos niños con una maestra y hay asistentas para ayudar porque hay muchas cosas que se pueden hacer para asistir a los niños. En el distrito, los padecimientos más comúnmente encontrados son dificultad del habla, trastornos de aprendizaje, problemas emocionales, físicos y autismo, y todos son atendidos por el distrito. Puede padecer de un problema, puede contactarse al 956-273-1505 o acudir a las oficinas del Departamento de Educación Especial en 2400 San Bernardo en el segundo piso. Para Telenoticias, Carol García. Por otra parte, el Centro de Rehabilitación Ruth B. Cowell anunció hoy la llegada de una máquina robótica de última tecnología para mejorar la salud de sus pacientes en menos tiempo. Este centro atiende de 90 a 100 personas diariamente desde hace 65 años. El centro cuenta con transporte privado y es el único en Laredo que visita áreas rurales para llevar este tipo de terapias a comunidades más necesitadas. Autoridades afirman que la adquisición de esta máquina robótica agiliza la recuperación en pacientes con algún tipo de discapacidad física. Pues cualquier persona que haya sido impactado con una deshabilidad, un impacto físico a su cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, una embolia, un accidente de carro, brain head injuries, spinal cord injuries, personas con Parkinson, personas con muscular dystrophy. De todas las clases de personas van a poder tomar ventaja. Y lo más significante de esta tecnología es que, como pudiste observar, van a poder sentirse fuertes y van a poder tener la confianza de que no se van a callar. La Corte de Comisionados y el juez del Condado de Hueve, Tano Tijerina, así como donaciones privadas de la comunidad, hicieron posible la compra de este equipo, el cual tuvo un valor de 250 mil dólares. Si usted desea información sobre los servicios que ofrece Ruth B. Call, puede comunicarse al teléfono 956-722-2431. Aparece en su pantalla. Y la protección del medio ambiente y la lucha contra el muro fronterizo. El cuento de Nunca Acabara. Son temas que varios grupos están apoyando. Y precisamente uno de estos grupos sigue luchando para proteger la naturaleza. Se trata de la tribu Carrizo Come Crudo, que están concientizando a la comunidad sobre el impacto que sufre el medio ambiente al hacer una construcción en la frontera, incluyendo la propuesta del muro fronterizo. Crista Mencias, que es integrante de dicha tribu, visitó Laredo y está siendo apoyada por el Centro de Estudios Internacionales del Río Grande, ya que han iniciado un recorrido por la frontera de 600 millas que comenzó en la zona de la Cuenca Pérmica, al oeste de Texas. Nosotros empezamos en Monaghan, Texas, y recorrimos el área de Big Ben. Ahora venimos a Laredo y terminaremos en Brunsville, donde estamos luchando contra SpaceX y la propuesta de dos construcciones de LNG. La meta de esta carrera es que las personas se involucren y entiendan los peligros de no cuidar el medio ambiente. O sea, empezaron vendiéndome que los peligros del muro fronterizo, después me dijeron que es el medio ambiente y después es una carrera. Entonces, ¿de qué se trató? ¿De la carrera o del muro fronterizo o del medio ambiente? Vamos a hacer un alto para pasar a un primer avance de la temperatura con Gabriela Ceballos. En un avance de pronóstico del tiempo, le comento que las condiciones van a continuar cambiando. Aún se tienen esas probabilidades de lluvia. Incluso para los próximos días pudiéramos ver nuevamente tormentas eléctricas. Además, los fuertes vientos se mantienen para esta noche. No hay ningún tipo de alerta, pero sí estaremos viendo una noche ventosa para estas próximas horas, sobre todo durante horas de la madrugada. Nuevamente, estaremos sintiendo calor intenso en los próximos días, con temperaturas incluso casi llegando al rango de los 90 grados Fahrenheit. Pero bueno, por supuesto, más adelante le tendré todos los detalles en el pronóstico del tiempo. Es el Club de los Cumpleaños de Telemundo Laredo. Celebre el cumpleaños de un ser querido con nosotros. Mande las fotos del festejado en nuestro sitio web, telemundolaredo.tv. Presione en enviar fotos y sube la imagen en la selección de cumpleaños. Así de sencillo. Ve al Club de los Cumpleaños en Telemundo en tu casa a las 11 de la mañana, de lunes a viernes. El Club de los Cumpleaños es patrocinado en parte por Texas Community Bank, con tres locaciones para servirle mejor. Mujeres, prestan atención. ¿Dónde queda la cintura? ¿Aquí o aquí? Mi cintura está aquí, pero los pantalones llegan aquí. ¿Tus pantalones de siempre te quedan muy abajo? ¿Cansada de la grasa abdominal? Presentamos Hollywood Pants. Para lucir hasta 10 libras menos y hasta dos tallas más delgada. El secreto radica en su cinturilla Power Flex. Diseñada para reducir tu cintura, aplanar tu vientre, esconder los gorditos laterales e incluso los que están en la espalda. Y gracias a su diseño con talle alto, tus piernas se verán más largas, más estilizadas, más firmes y mejor formadas. No más barriga, no más gorditos. Y miren, ahora se ve más forma acá. Disponible en tres espectaculares diseños para usar en cualquier ocasión. Informal, formal, elegante o casual. Tú decides. Llama ahora y te entregaremos no uno, ni dos, sino tres Hollywood Pants por un increíble precio. Pagas uno, llevas tres. ¿Qué estás esperando? Comunícate ya. El Kickapoo Lucky Eagle Casino Hotel en Iglepas es el destino premier de entretenimiento en Texas. Puedes compartir una cena con amigos en Azul Restaurant. Bailar a tu música favorita en vivo en el Que Pasa Lounge. Y gana un jackpot en una de nuestras más de 3,000 máquinas tragamonedas. Visita LuckyEagleTexas.com o encuéntranos en las redes arroba LuckyEagleTexas. Transmitir por streaming rápidamente se ha convertido en la manera más eficiente para que los consumidores obtengan contenido de alta calidad en cualquier momento. Con Premium, nuestro servicio exclusivo OTT, ofrecemos una solución para llegar a la audiencia con tu comercial cuando sintonizan a televisión por streaming. Desde las series y novelas más populares hasta noticias, deportes y más. Con nuestras poderosas herramientas, podemos reportar cuántas personas ven tu comercial, visitan tu página web o tu local. Todo para saber qué sucede desde el punto de partida del monitor a tu negocio. Así que si estás en busca de alcanzar nuevos televidentes en Laredo o el sur de Texas, KGNS Media puede personalizar tu campaña de Premium. Contáctanos para más información. Miquel Amante, por tu Telemundo Laredo. Y ahora, el pronóstico del tiempo en Telenoticias Laredo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Gabriela Ceballos con toda la información climatológica. Vamos a ver lo que nos tiene preparado la naturaleza para el día de hoy y también para los próximos días. Y vamos a comenzar hablando de las condiciones que se registraron el día de hoy. Bastante agradable, por cierto. A mí parecer las condiciones estuvieron excelentes. Máximas que estuvieron oscilando entre los 67 grados Fahrenheit, temperaturas algo frescas. Notamos que todavía durante esta noche sentimos temperaturas algo frescas, algo frías, incluso para algunas personas. Pero bueno, estamos entre el rango de los 60 grados Fahrenheit. Y bueno, en las condiciones de la nación. Notamos que donde sí se vino el frío a todo lo que da es para gran parte de la costa oeste de los Estados Unidos. No solamente con bajas temperaturas, sino que estamos hablando que tormentas invernales también se hicieron presentes. Desde el noroeste hasta gran parte de ciudades centrales y parte del sur también incluso del estado de California. Sigue con mucha actividad el estado de California porque además también se tiene todavía pronóstico de lluvias y tormentas para casi todo este estado. Ahora mucha actividad también de lluvias y tormentas se tienen todavía para el sur de Texas, incluyendo también el este de nuestro estado. Este sistema ya va rumbo hacia lo que es el sureste de los Estados Unidos. Vemos algo de actividad sobre todo en lo que es la costa del Golfo de México. Así que todavía continúan estas condiciones para esta zona del país. Para nosotros aquí en casa, esta noche esperamos una mínima de 60 grados Fahrenheit. Ya le comentaba, temperatura bastante fresca. Probabilidades de lluvia que se mantienen todavía en esas próximas horas en un 30%. Y vemos que los vientos bastante calmados, ¿no? De 5 a 8 millas por hora. Mañana, el día de mañana, las ráfagas de viento pudieran alcanzar hasta las 22 millas por hora. Pero estas ráfagas pudieran comenzar desde las próximas horas, o sea, durante la madrugada. Veamos que la máxima de mañana es de 81 grados. Ya notamos un incremento para el día de mañana. Quedaremos con cielos nublados, pero sin probabilidades de lluvia. Estas llegan a partir del fin de semana nuevamente, sábado y domingo. Estaremos viendo probabilidades de no solamente lluvia, sino también tormentas eléctricas para sábado y domingo entre un 20 y un 30%. Fuertes vientos también pudieran hacerse presentes. El sábado vemos un ligero descenso en el termómetro, pero la próxima semana vemos que las temperaturas incluso se acercan a los 100 grados Fahrenheit. Así que para que se vaya preparando la otra semana. Pero como siempre les digo, recuerden que la naturaleza manda y en cualquier momento puede cambiar de parecer. Al regresar a los deportes, el equipo de Alexander Bulldogs es el único sobreviviente en playoff. Ya están en tercera ronda. El camino para un mejor bienestar inicia con mejores opciones. En STAT Specialty Hospital brindamos atención rápida, conveniente y comprensiva para ti y tu familia 24-7. Para servicios médicos de emergencia, de hospital o ambulatorio, piensa rápido, piensa STAT. Nunca una larga espera para ser revisado y atendido por nuestros doctores y personal médico. Descúbrele lo que nos distingue de los demás. STAT Specialty Hospital no es solo mejor servicio, sino una mejor experiencia de atención médica. Hola a todos, soy Emery Lagas y me emociona hablarles de mi freidora de aire French Door 360. Con 24 funciones predeterminadas de cocción, no hay nada más fácil, amigos. Mi freidora de aire French Door 360. Asa, fríe con aire, deshidrata, rostiza, hornea, dora, fermenta, cuece lento y tuesta. Esta hermosura lo hace todo. Todas las cocinas necesitan una. Cocina para toda tu familia en un electrodoméstico compacto. Descubre cómo puedes probar la freidora de aire French Door 360 de Emery Lagassey con tres niveles, agarradera, rejilla para freír y escurridora en tu casa por 30 días por solo $14.99. Y automáticamente te daremos el juego de accesorios gratis. Además, averigua cómo obtener envío gratis. Esta oferta no durará, así que llama o haz clic para ordenar. Les va a encantar, se los garantizo. Para ordenar, llama al 1-800-961-4580 o visítenos en compra emiralfrenchdoor360.com. ¿Está luchando con sus deudas de tarjetas de crédito? Ya es suficiente. Ahora es el momento de recuperar su vida sin el estrés financiero. Hay programas para liquidar su deuda por menos de lo que debe. Usted podría estar libre de deudas en 24 a 48 meses. DebtPros puede ayudarlo a ahorrarse miles de dólares y consolidar todos sus pagos en un pago mensual más bajo. Detenga el acoso de sus acreedores. Si tiene dificultades para hacer pagos mínimos o está pensando en declararse en quiebra bancarrota, llame a DebtPros ahora. Para calificar, debe tener al menos 5,000 dólares en deudas de tarjetas de crédito, deudas de préstamos no garantizados respaldados o facturas médicas no pagadas. No tiene que lidiar con esto solo. Llame ahora e inicie el proceso para estar libre de deudas. No estamos aquí para juzgarlo. Estamos aquí para ayudarlo. Consulta gratuita. Llame 800-921-7470. Eso es 800-921-7470. Ahora, los deportes en Telenoticias Laredo. Más acción y muy buenas noches. Kruger Fields y el equipo de United Longhorns recibiendo al equipo de los Rams de Del Río, Texas. Longhorns, el equipo que actualmente ocupa en el quinto lugar en el distrito. Con un ganado, tres derrotas. No les ha ido muy bien. Sacando el primer out aquí en shortstop. Levanta, tiro a primera. Eso es out fácil. Muy bien. Dominando el pitcher abridor de United AJ Sánchez. Y aquí se concreta el doble play. Otra jugada para el short. Ahí fácil le rebota la pelota. Pero ahí queda la doble matanza para los tres outs de la primera entrada del encuentro. La pizarra 0-0. Buen trabajo defensivo para el equipo de casa. Aquí el batedor zurdo, Alex Soto. A la ofensiva, United conecta el primer imparable. De la tarde. Muy bien. Ahí por el zurdo. Pero que desafortunadamente no se produjo carrera en ese inning. Terminaron sin anotar carreras al término. La segunda entrada. Longhorns y Rams seguían en ceros carreras por bando. Ojalá que United saca el triunfo esta noche después de que en estas dos primeras entradas no se pudo hacer nada. Pasamos al softball femenil de high school. Duelo de United en SAC Field en la primera entrada. Buen inicio de Panthers con este imparable al jardín derecho de Emma Ramírez. Que entra con carrera su compañera Anitza Gutiérrez. Ahí después de la equivocación. Y ahí entraba la carrera que ya le mencioné. Siguiente batedora. Samantha Acosta con un roletazo a tercera. Más bien chopper. Ahí nada más. Ahí Karina Mejía con tiro a primera. Perfecto out. Pero entra a carrera de south. En los pies de la señorita Ramírez. 2-0. Panthers. En la parte alta de la segunda entrada. Las Longhorns intentando algo a la ofensiva. Con corredoras en las bases. Erika Payneberg. Pega ese hit. Impulsador de dos carreras para que United anotara. Katelyn Cortés y Desi Pérez. Se pisaron el home plate y empataron a dos carreras del score. La misma segunda entrada. South. Con batazo duro por tercera base. Kayla Ruiz. Alexa Pérez entra con carrera para la diferencia. 3-2 Panthers. Estas chicas sí. Batean, corren, anotan carreras. Más adelante. Brianna Alvarado con el punch. Strike número 3 al final. United South. Ganaron por pizarra final. De cuatro carreras a tres. Y ganaron la serie de dos juegos. En esta temporada. Ante United Longhorns. Vámonos a los play-offs de fútbol. Soccer. Baronil de preparatorias. Alexander Bulldogs. Siguen avanzando. Los Bulldogs se enfrentaron al equipo de Edinburgh North. Equipo que ya habían derrotado en esta temporada. Alexander. Ahí tenía ya la ventaja de un gol a cero. Llegada de peligro. Pero que controló Nicolás Quintana. Y al minuto adicional. La oportunidad de gol. Que fue aprovechada de tiro de esquina. Y Patricio Basurto empujaría el balón. Para vencer al portero de Edinburgh North. Dos a cero arriba. Alexander. Alexander mantuvo la presión de los Cougars. Para asegurar el triunfo. De dos goles por cero. Y avanzar en los play-offs. A la tercera ronda. La verdad muy contento de haber avanzado. A la siguiente ronda otra vez. Y ganar el campeonato de área. Pues no. Gael está ahorita. Este. En un momento muy especial. De su carrera de high school. Este. Y aprovechó el espacio que se le brindó. Y pudo aumentar el gol. Y Patricio Basurto. Que es nuestro defensa central. Que no había metido gol en todo el año. Y hoy nos regaló un gol. Muy feliz. Muy contento por él. La verdad. Gael Gallegos llegó a 58 goles. En la temporada 2023. A 23 aumentó marca. La marca de la preparatoria. Alexander. Muy bien por él. Alexander Muldo Subarán. Contra San Antonio Harland Hawks. Este viernes a las 7 de la noche. En San Antonio. Estadio Faris. Partido de tercera ronda de play-offs. Muchachos. Por nuestra parte. Van las mejores vibras. Y los mejores deseos. Vámonos a lo nacional. Ya la temporada de Grandes Ligas. Arrancó hoy. De las noticias. Bomba. La temporada de la temporada es el contrato súper, súper millonario para un gran jugador de béisbol. Y considerado el mejor de todos los tiempos ya por muchos. El japonés Shohei Otani. El lanzador y batedor designado de los Angels de Los Ángeles. Está listo para ganar un sueldo récord de 65 millones de dólares por este año en Grandes Ligas. Junto a otros 35, aparte de esos que les mencioné, estos 35 millones de dólares por firmar con Angels y sus patrocinadores, sus sponsors. Bueno, pues supera el resto de los jugadores de Yankees. Y por mucho, Aaron Jones hizo 4.5 millones de dólares la temporada pasada. Su compañero de equipo de Otani, tres veces MVP, Mike Trout, hizo 4 millones por año. Shohei Otani es el unicornio de Grandes Ligas. Ya que domina en la loma de Picheo y también al Bats, ganando el jugador más valioso en 2021 y segundo en la votación de la temporada pasada. Y está por convertirse en agente libre al término de esta campaña. Y quién sabe cuánto más ganará. Hasta aquí los deportes de Telenotistas esta noche. Más acción. Lupita Benavides, por tu Telemundo Aranedo. La infección de hongos en las uñas es como una plaga. Y si usted no actúa rápido, usted puede perder sus uñas. Los hongos destruyen todas las uñas, lucen enfermas y feas. Lo bueno es que hay una manera eficiente para quitártelo. Solo aplica Sanacuic, una fórmula única. Elimina la infección de hongos. Y el resultado es sorprendente. Tus uñas lucen bonitas y saludables otra vez. Se van a reparar tus uñas, se van a ver saludables y con un color natural. Fue lo único que en verdad me funcionó. Ya puedo mostrar mis pies. Ya miles de personas han usado Sanacuic y están contentas de vivir sin hongos en las uñas. Si tú quieres remover los hongos de las uñas, llama a Sanacuic y lo recibes a un módico precio con esta promoción. Y si llamas ya, también te dan un ZQ Spray gratis para que tus uñas no se sigan contagiando de hongos. Su valor regular es de 28.95 y con tu orden lo recibes gratis. Y a esta hora recomendaciones excelentes. Se trata de Instant Beauty, la fórmula que esconde las arrugas y las bolsas como por arte de magia. Usted simplemente lo aplica, lo deja secar unos minuticos y ahí comienza la magia. Funciona igual en hombres y mujeres. Miren por favor las bolsas de Carlos. Lo hacían ver cansado y mayor. Y ahora vean cómo se ve cinco minutos después de usar Instant Beauty. Simplemente aplicamos el Instant Beauty, dejamos secar, se crea una fina película que hace un efecto como de estiramiento. Por eso esconde las arrugas, pero además alisa y reduce esa inflamación que se da justamente alrededor de los ojos que nos hace ver tan cansados. Ya lo saben, hoy es posible esconder las arrugas y las bolsas en cuestión de segundos con el nuevo Instant Beauty. Pues si usted quiere tener un cambio como este en segundos sin cirugías y sin inyecciones, vayan llamando al número en pantalla porque hoy pueden llevar uno completamente gratis llamando en este momento al número que está en pantalla. Laredo es muy especial. ¿Por qué? Porque bueno, para empezar es la vecina ciudad de donde yo nací y es donde pasa todo el comercio aquí en la frontera de Nuevo Laredo y Laredo, Texas. Así que eso, por supuesto, que lo hace más especial. Gabriela Ceballos en Telenoticias Laredo. Un nuevo rostro llega a Telemundo, pero más que un rostro familiar, es una voz bien conocida. Ulises Campos, el oso, llega a casa junto a Gabriela Ceballos. Telemundo en tu casa, lunes a viernes a las 11 a.m. en Telemundo Laredo. Suena el silbatazo, el balón no rueda más, pero recuerde que nos vemos mañana a la misma hora en el mismo lugar y con la misma gente. No me fai.